¿Qué es el Ministerio de Energía y Minas? 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 ¿O sea que ventana única significa que todo va a entrar por el Ministerio del Ambiente y se deriva de los sectores o cómo es la cosa? La coordinación la hace el Ministerio del Ambiente con los sectores. El administrado tiene que recurrir a una ventanilla única donde obtenga su certificación ambiental. ¿Para cualquier nivel de...? Para los detallados. Ah, para los detallados. ¿O sea que todo el mundo regresa al sector? No, no, no. Los estudios de impacto ambiental detallados van a ser de aprobación del SENACE. Los semidetallados y la declaración de impacto ambiental se mantienen los sectores como siempre. Bueno, ¿y los sectores les van a transferir ustedes el personal para poder hacer eso? ¿O se van a quedar con el personal que ya no va a hacer nada y ustedes van a contratar personales y con esto se va a duplicar el personal? Mira, Jaime, una de las virtudes de este proyecto de ley aprobado ya por el Congreso es que te establece un conjunto de etapas. Y obviamente las primeras etapas tienen que ver con la designación del jefe, tiene que ver con la elaboración de los reglamentos internos de la entidad. Pero la siguiente etapa tiene dos elementos centrales. La construcción de la ventanilla única, que es lo que te estaba hablando, y la construcción de capacidades. ¿Pero por qué necesita ventanilla única si el único lugar al que hay que acudir es al Ministerio del Ambiente? Porque hay un conjunto de normas que te establecen, por ejemplo, que autorizaciones sectoriales derivadas de los estudios de impacto ambiental tienen que ir directamente a los administrados a cada uno de los sectores. Ahí es donde vienen los cuellos de botella. En cambio, si tú estableces una ventanilla única en el Ministerio del Ambiente, en el SENACE, para ser más preciso, lo que vas a evitar es que el administrado tenga que recurrir a muchas autoridades y la coordinación la hará el Ministerio del Ambiente. Así se viene trabajando en muchos otros países de América Latina. Colombia ha creado hace poco lo que se llama la ventanilla única, vital es el nombre que le ha puesto, y está atendiendo también a la simplificación de procedimientos. Chile también está trabajando un concepto de ventanilla única. Lo importante, como te digo, en la cuestión ambiental es simplificar los procedimientos bajo reglas ambientales muy estrictas. Pero vamos al tema del personal. La etapa segunda tiene que ver con ventanilla única y con construcción de capacidades. Y ten en cuenta que el SENACE tiene un consejo directivo conformado por seis ministros. Y nosotros vamos a señalar y establecer con claridad cuál es la capacidad técnica, profesional y tecnológica que requiere el SENACE para verificar que se ha construido la capacidad y una vez verificada esa construcción de capacidades va a empezar recién la transferencia funciona. Este es uno de los pocos casos, sino el primero. Eventualmente, eventualmente. De la evaluación de cada uno de los sectores se verá cuál es la situación del sector hoy día con la aprobación del sentido de impacto ambiental y si parte de ese personal debe pasar o no. Ten en cuenta, Jaime, que aquí no estamos hablando y no debemos equivocarnos, que solamente estamos pensando en la medida. Yo ya sé lo que va a pasar. Todo el personal que en este momento, por ejemplo, está en Energía y Minas dedicado a este tema, se va a quedar en Energía y Minas sin hacer nada porque ya no van a tener función. Y en el SENACE van a volver a estar toda una burocracia. Vamos a duplicar la burocracia. Eso es lo que va a pasar. Como pasó con la descentralización igual, ¿no? No se va a duplicar la burocracia, Jaime, porque nuevamente, seis ministros de Estado representados, directamente, perdón, en un consejo directivo, tomarán la decisión de cómo debe funcionar el SENACE, cómo se construyera esa capacidad y construida la capacidad, empezará la transferencia de funciones. No seamos pesimistas. Yo estoy seguro, Jaime, yo he venido muy seguido a tu programa, incluso antes de ser ministro, yo estoy seguro que en el futuro, en la medida que pueda seguir siendo invitado, sea en este puesto o en otro, vamos a ver el SENACE realmente fortalecido y una institución modelo. ¿Y cuándo calcula usted que estaría funcionando ya a plena capacidad? O sea, cumpliendo sus funciones. ¿Tú sabes que uno de los elementos que se incorporó en el proyecto aprobado en el Congreso es el único cambio? Lo que me parece positivo es que se ha pedido que en un plazo de 90 días definamos el cronograma. Entonces, desde que se promulgue la norma, que debe ser como digo en los últimos días... ¿En 90 días el cronograma? O sea, que si en 90 días es el cronograma, la ejecución del cronograma puede ser en 90 años. No, en 90 días se aprueba el cronograma, que te establece el plazo a partir del cual vas a ir cumpliendo. Bueno, nosotros estimamos... Está yendo al tema del plazo. ¿Era conveniente tener o no tener plazo para ver cuándo se empieza la transferencia en función? ¿Cuál era el problema de poner un plazo? Básicamente dos problemas. El primero es que la transferencia va a ser gradual en el sentido de que son muchos los sectores los que tienen que ver con la aprobación del estudio de impacto ambiental. Y en consecuencia tú no puedes transferir todos los sectores a la vez. Eso no funcionaría, seamos realistas. Y segundo, si tú pones plazos, entonces estás renunciando al tema de la construcción de capacidades. Nosotros esperamos que esto sea alrededor de 18 meses. Jaime, esta es la primera experiencia y por eso te pido que seas optimista. Esta es la primera experiencia en donde estamos construyendo una entidad, pero no estamos estableciendo una transferencia inmediata de funciones. Y creo que es un modelo a seguir. Porque cuando tú haces un modelo de esta naturaleza, puedes concentrarte en la construcción de la entidad. Puedes concentrarte... Bueno, ojalá que usted permanezca entonces en el cargo para que... Bueno, eso no es mi decisión, pero vamos a trabajar. Mientras yo esté en el cargo y mi personal en el ministerio, en los viceministros, vamos a trabajar para que ellos sean... Rápidamente un par de temas. Ayer Miguel Santillana señalaba que en Cajamarca se está pasando al plan de ordenamiento territorial, pese a que hay disposiciones del Ministerio del Ambiente, en fin, de que no se puede pasar a ese nivel, si es que no hay una directiva que se iba a dar, y además no se han subsanado, en fin, una serie de estudios que tenían que hacer complementarios para... En fin, sin embargo, el hombre ya lanzó esto, y lo ha dicho en un discurso, para impedir el desarrollo de la minería. ¿Qué le parece? Sí, sí, yo creo que Miguel Santillana lo escuché el día de ayer, ha sido ayer o antes de ayer, y tiene absoluta razón, porque cuando el presidente del gobierno regional invita a, para el día 27, el lanzamiento de su plan de ordenamiento territorial, que en realidad la primera invitación fue para septiembre, el Ministerio del Ambiente le hizo llegar por un oficio, que ese lanzamiento del plan de ordenamiento territorial no podía darse, porque faltaba cumplir con una serie de estudios complementarios. Cuando da estas declaraciones donde dice voy a hacer el ordenamiento territorial, y lanzarlo para el 27 de noviembre ahora, con el fin de ver dónde se puede o no hacer minería, el Ministerio del Ambiente le ha reiterado... No, no, lo que dice, lo dice para que no haya minería. Le ha reiterado un oficio señalando que ese plan no se puede lanzar, porque hay un conjunto de estudios complementarios a ser cumplidos. Lo que quiero dejar en claro es, el Ministerio del Ambiente es la entidad responsable de guiar los procedimientos de sonificación ecológica y económica y el ordenamiento territorial, y en consecuencia las disposiciones que da el Ministerio del Ambiente sobre esta materia, y las comunicaciones tienen que ser cumplidas. Pero este señor hace lo que le da la gana, ya lo ha hecho varias veces. Bueno, pero se expuso... No se puede hacer nada, es una cosa increíble. Pero se expuso a lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional, que por ejemplo le declaró inconstitucional y no aplicable la ordenanza que en su momento dictó para excluir la actividad minera de la región. Entonces, uno tiene que actuar en el marco del Estado de Derecho, y a nosotros como Estado nos corresponde, en caso que se incurre en una omisión legal o constitucional, recurrir a las instancias judiciales para anular o declarar inconstitucional cualquier norma que se dicte. Bueno, el otro caso es el de Espinar. Se llevó a cabo un estudio participativo, un monitoreo participativo ambiental, me entiendo que eso fue parte de los acuerdos. ¿En qué quedó eso? ¿Ya terminó el proceso? ¿Hay resistencia? No, no, no. Bueno, a lo largo, yo creo que el proceso ha funcionado bastante bien. Han habido, sí, algunos niveles de resistencia en dos localidades. Una de ellas, finalmente, fruto del diálogo, ya se cedió y en consecuencia se ha hecho el muestreo. Falta una última, que yo espero que en estos días se concluya. ¿Se cedió quién es el sujeto de la sesión? ¿Quién cedió? Es que son comunidades... No, no, no. ¿A la comunidad? No, no. Son comunidades que en su momento se resistían a que se haga el muestreo. Ya, ya, ya. Y fruto del diálogo, finalmente aceptaron y se ha llevado a los técnicos para que hagan el muestreo correspondiente. Hay un segundo grupo de comuneros. Ten en cuenta que cuando hablamos de grupos colectivos, de comunidades, puede ser que dentro de la comunidad hayan dos posiciones. Claro. Entonces también les toca ellos ponerse de acuerdo. En este segundo caso, que es en la cuenca del Cañipía, estamos también concluyendo una forma para llegar y finalmente hacer los muestreos. Ten en cuenta, Jaime, creo que este es un modelo bueno que fruto de un acuerdo de todas las partes, gobierno regional, gobierno provincial, gobierno nacional y empresa, convinimos en prorrogar por 60 días más. Porque estamos hablando no solamente del muestreo, estamos hablando de la mesa de responsabilidad social, en donde ya empezó la conversación entre la empresa y las poblaciones locales sobre el convenio marco, de mutuo acuerdo. Se están sentando a conversar qué rol cumple el Estado en ese caso, de facilitado. Y el tercer caso es la mesa de producción, donde hay un conjunto de elementos. Entonces esto concluye en enero, pero el muestreo está concluyendo en diciembre. O sea que todavía no hay resultados del estudio del muestreo. No hay resultados, hay contaminación, no hay ni la causa. Estamos hablando de más de 400 puntos de muestreo de distintas naturales. ¿Y qué está arrojando hasta ahora los resultados? Lo que pasa ahí es que eso es lo importante, vamos a hacer una presentación de los resultados vistos de manera integral. Creo que se comete un gran error cuando uno empieza a diseminar y dispersar los resultados porque justamente no te permite sacar conclusiones. Usted no puede adelantar nada en esto. No, yo creo que tenemos que esperar que concluyan los monitoreos, los muestreos, que se analicen integralmente, pero definitivamente yo te lo he hecho más de una oportunidad, Jaime. Nosotros vamos a ver cuál es la causa de esa contaminación, de este deterioro de la calidad de algunos recursos, encontrarla y una cosa que viene después de esta mesa de diálogo es definitivamente un plan de acción para revertir cualquier situación que esté generando este deterioro de corto, mediano y largo plazo. Pero parece que son aguas mineralizadas, es un poco difícil. ¿Cómo van ustedes a remediar a la naturaleza misma? No, si fuera ese el caso... ¿Eso sería ir contra la naturaleza? No, 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 no. Es que si ese fuera el caso, entonces la opción es el tratamiento bajo ciertas condiciones. De acuerdo. Tú siempre puedes tener una respuesta a cuestiones de naturaleza. Oye, te veo un poco pesimista, pero vas a ver que esto también nos va a llevar por buen camino. Realista, realista. Muchísimas gracias al Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Viral. No, muchas gracias a ti, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Alejandro Aguinaga, congresista y al mismo tiempo ex Ministro de Salud en la época de Alberto Fujimori. El tema es la vuelta, digamos el restablecimiento del proceso por las esterilizaciones, llamadas esterilizaciones forzadas. Gracias.